Y aquí pasa chavales, bienvenidos un día más a Cuerra Juegos, hoy tengo el placer de traeros otro capítulito de Soma. Vamos a ver, en el capítulo anterior intentamos llegar a Delta con una lanzadera, pero está defectuosa y tenemos que ir a pata hasta una especie de nave que está en la zona, al final de la zona de Lambda, y ahí conseguir dicha lanzadera. Lo que pasa es que, como siempre, no es nada fácil, uno de nuestros queridos amigos malotes nos está persiguiendo durante todo el rato, una cosa impresionante, de hecho, nuestra primera muerte, hay un momento en el que hay que fugarse y salir huyendo y tal, y nos engancha y nos mete un strike que flipas. O sea, brutal, la verdad es que ha estado muy bien, ha estado muy bien. No ha sido difícil, pero aún así hemos padecido bastante. Nada, conseguimos entrar en la lanzadera nueva y nos dirigimos a Delta y ahora nos encontramos, pues, en Delta. Y aquí, pues, no sé lo que hay que hacer, porque nos hemos quedado justo en el momento en el que llegamos a la nueva zona y ahora vamos a tener que ver lo que ocurre. Sí que es verdad que hemos encontrado el cadáver de un humano, que ha sido, pues, la verdad, un poquito desagradable, pues, el ver que por lo visto un tal Akers, no sé ahora mismo quién es ni de qué zona pertenece ese hombre, está, por lo visto, matando o estuvo en su momento matando a los humanos restantes del pato. Así que, bueno, vamos a continuar y a ver qué tal se desarrolla ahora mismo la historia. Es eso, claro, y todo este rollo, todo el trasfondo es para llegar a Fee y encontrar el arca y activar el arca, claro, claro. Todo esto, el fin, nuestro objetivo ya como jugadores dentro de la trama es buscar el arca y lanzar el arca. Esto ya lo hemos hecho, que es lo que hemos acabado de ver, que estamos en el punto verde y me imagino que tenemos que investigar por aquí para ver delta, zeta, me imagino que tendremos que ir ahora a Zeta, cuando hayamos resuelto lo que haya que resolver en esta zona. Vamos a meternos un chute. Yo aún no tengo muy claro la función de estas cosas. Mira, nuestro amigo, lo tengo que reconocer, que yo aún muy claro, muy claro no lo tengo. Sé que con esto restableces vida, con el wow, porque esto por lo visto se llama wow, es un tipo de, no sé si es un virus, un cáncer, lo han tachado de cáncer, pero no sé yo exactamente cómo catalogarlo. Pero bueno, la cuestión es que cuando lo tocas recuperas vida, pero en otras ocasiones, mira, como esto por ejemplo, esto no vale, te activa zonas, entonces no sé aún muy bien qué función darle. Porque he visto otros por el juego, pero no los puedes activar, pero bueno, da igual. Esto no tira, ¿no? Está más duro que una piedra. Sí. Esto también. Esto, nada, nada. Esto que es, esto es como una webcam, ¿no? Hola, yujuu. Pues nada, vamos a bajar. Si me tiro. Uooo. Pues si acaso. Vale, cosita pequeñita, que aún no sé qué nombre darle. Vamos a... Mira, esa es nuestra lanzadera. Está ahí. Así que tenemos que ir por aquí. Ay, espera, que le dé a la cuenta atrás. Que si no luego... No podría hacer el corte de una hora. Vale, ya está, cuenta atrás puesta. Es que así me avisa el móvil cuando llevo ya una hora, hago el corte, hago el descanso de 5 minutos y proseguimos. ¿Qué te pasa? Hostia, tortuga tú. Esto se parece a... A lo que vimos en las fotos, ¿no? En la PDA, en el capítulo anterior vimos una PDA. Vale, donde estaba el cadáver ese que acabamos de ver. Y habían unas fotos, que ahí es donde nos dice la... La retransmisión de que ese tal Asker está matando a todo el mundo y tal, y todo lo que yo. Y se le ha ido la olla. Es esto, sí, pero está súper cambiado. Es que claro, a saber cuándo se desarrollan los acontecimientos en el que mueren los humanos. Porque sí sabemos que acontecimientos previos a nuestro despertar es de medio año. Más o menos. Pero claro. Lo ocurrido antes de eso, no sabemos las fechas aún. Por eso no me las habría apuntado. Por eso no me las habría apuntado. ¡Eh! Me parece bueno, ¿no? Me parece bueno, ¿no? No me parece bueno, ¿no? ¿Estás bien? ¡Hey! ¿Puedes escucharme? No estés ahí, no lo haces mejor que eso. ¡Hey, tú! No te preocupes. Tengo esto. Escucha. Dame un espacio, ¿no? ¡Hey, tú! No te preocupes. Tengo esto. Sí. ¿Puedes poner una buena palabra para mí? No estoy seguro de que sea una buena cosa. No. Solo estoy jugando con ti. ¿Hola? De verdad, qué robo más raro. ¿No puedo entrar aquí dentro? Oh, sí. ¡Oh! Guay. Gracias, Futurfo. ¿Qué es lo que ocurre, Irogan? ¿Al fin? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No puedo entrar? Ah, sí, sí, puedo entrar. ¡Ah, la luz! Ostras, vale. Vamos a copiar el primero que hay por aquí y luego tocamos al hombre. A ver, Cplín, control remoto, acceso remoto denegado, error, remoto admin, remoto denegado, ECR anular, comando no válido, bla bla bla. Registro de acceso, vale. Mensajes. C. Aker se está haciendo cosas muy marcianas. Acaba de llegar el Cplín de vuelta a Z. No le permitas que se acople. Bloquearlo. Sí, por lo visto tienen problemas con este hombre. No sé tal. Ah, mira, estamos aquí. Antes estábamos aquí, ahora estamos aquí. Esto es lo que hemos visto, que tenía una especie de cerrocarril pequeño. O sea, ahora me meteré luego en esto. Vale, estamos aquí. ¿Entonces quién eres, criatura? No. 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 lo consiguió. Ni él, ni ella. Porque ella es la que hemos encontrado previamente. Este se llamaba Evans. No tengo tu apellido, Evans. ¿Quién eres? ¿De qué zona eres? No lo sé. Lo voy a apuntar aquí, Evans, y voy a dejar en blanco la zona. Evans. A ver si me entero de qué zona es. Vale, pues había otra plataforma que podíamos cotillear. Esta zona parece segura. Voy a ir corriendo y saltando. Espera, esto está aquí. Entonces la otra tiene que estar por aquí. Hostia. ¿Qué es esto? Es como una especie de entrada de montacargas, ¿no? Algo industrial. Sí, porque ahí es donde están las grúas para enganchar. Tiene pinta de ser como una especie de acceso de puerto. Vale, es plata, que por estar mirando eso ahora mismo no sé. Me he desorientado. A ver, vamos a salir. Delta. Aquí también tengo lo de delta. A ver. Si es aquí. ¿Qué es esto? Se mueve a tiempo real. Se mueve la antena a tiempo real, que guapo. Es un detalle tonto. Enlace establecido 8... Espera, espera, espera. 8, 4, 0. Espera, me voy a apuntar. 8, 4, 0. Que es el 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No en una buena manera, ¿no? No sé, ¿no? Solo puedo mantener cosas classy, incluso cuando mujeres no están alrededor. ¿Sabes? Está... está pirado ese robot, está demente total. Habla solo. Cero cuarenta y nueve cinco. Vale. Dos dieciséis y este es el siete. Pues vale, pues... no sé para qué es esto, pero bueno. Pues vale. Vale, pues vamos a entrar. El otro estaba inundado, este no? No sé. Me da mala confianza este. No sé qué ha pasado aquí, pero se les ha ido la olla. ¿Qué es esto? Ah, qué asco. Son ojos. La luz me hace daño en los ojos. Me está diciendo que no necesito esta carne vitrea dentro de mi cráneo para poder ver la salvación. Me gusta... Me gustará eliminarlo. Impedir que... Impedir que en Turbine... Hola. 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 Turbine está muy loco, eh. La historia es que es... Es relativamente reciente. Hay gusanos y todo, tío. O sea, esto ha ocurrido hace poco. Me reflejo en la sangre negra de nuestro guardián. Me susurra. Necesito salvarlos de este infierno. Déjalos morir. Encerrarlos en los sueños lúcidos que he visto. Vale. Oh, el ajedrez. Eso es lo que decía el robot, ¿no? ¿Jugar ajedrez? A ver... A ver si... No sé. No puedo. Déjame jugar al ajedrez, hombre. A ver... Es emocionante ver como Wow reclama Delta. Hace medio año me habría preocupado. Habría hecho que Goya y Wan limpiaran la sangre negra de la maquinaria. Ahora, las superficies cuarteadas parecen complementar. O incluso eclipsar. Lo que ha llegado a ser Delta. Espera, no he visto que puede haber detrás. No hay nada. Aquí no hay grabación. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Por qué no puedo jugar al ajedrez? No hay nada más. No puedo interactuar con nada. A ver si le da la gloria baja. No sé. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Un cable... Ah, llamar a un tira. Y yo, oh, he descubierto... Bueno, no. Nada. ¿Y aquí qué hay? Hay un montón de cosas que no me cuadran, porque se ve que esto... Mira, exceso de alta. Se ve que esto ocurrió hace tiempo. ¿Vale? Los sucesos, la muerte de los humanos, etc. Pero... Hay cosas como, por ejemplo, los ojos y la sangre esa, que es... ¿Qué es esto? Que es... Muy reciente. Uy, 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 uy. Siento olvidar la visión. Malo. ¿Qué ocurre? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Habéis visto lo que suelta? Mirad. Suelta. Es lo que vimos en... En las fotos de la PDA. No es sangre lo que soltaba el pavoso. O sea, no se estaba desangrando un tío. Era... La sustancia esta extraña. El... ¿Cómo coño se llamaba? El guau. Es el guau. Joder, vaya nombre que lo han puesto. Es el guau, tío. Esto que... Esto que... Que está soltando es el guau. Es el... El virus este. O lo que diablo sea. Y no tiene que ser muy bueno. Porque se me está distorsionando la... La visión. Y eso no es... Hostia puta. La historia es que parece que están vivos. Esa tiene que ser ya partículas de polvo. No, pero sí. Este está vivo, eh. Hostia. Grima total, eh. A ver, vamos a entrar aquí un momento en... En... En Delta. Algo para abrirlo. Si, tu... Vigílame la espalda, porfi. Joder, como que me cuesta abrir las puertas, tío. Eso ya. Ves, ahora no ha pasado nada. Pero bueno. Pero bueno. Ah, espera. Mira, ese es... A ver. Vale, estamos en... En Delta. Abajo. Tenemos que ir luego a Zeta. Omicron, Tau y Pi. Aquí. Estamos a... Estamos a... A cuatro plataformas del destino. Tenemos que ir a Pi. A Fi. A Fi, perdón. Y los puntos amarillos... Ah, el Zeppelin. Los puntos amarillos son los puntos del Zeppelin. O sea, tenemos un Zeppelin en Delta. Tenemos un Zeppelin en Omicron. Vale. Vale. Ahí está. A ver, esto qué es. Manual AU... Ah, estos son los robotitos. A ver, el K8. Mira, este es nuestro amigo. Inteligencia compleja... N7U. Gras asistente. Universal ligero. Piloto NA. Aunque el K8 carece de módulo de voz, es capaz de comunicarse a través de luces y sonidos simplificados. El Bull. Es el que está afuera, que charra mucho. Bueno, el que habla solo. Bull AU3. Inteligencia compleja. N5AU. Gras el trabajador medio. Piloto remoto compatible. Este es el topa. Mira, que tiene que haber cerdo. Esto lo hemos visto también por ahí. Inteligencia compleja N7. Mini U. NA. No lo necesita. Y este es... Esto no sabías. Esto es... Qualia RV2. Inteligencia básica W2. Clase de embarcación de investigación. Piloto remoto obligatorio. Nota esta embarcación. Solo cuenta con una inteligencia básica. Se necesita un piloto para utilizarla todas las funciones del equipamiento. Vale. Ay, que me he ido. Perdón. Dos. Mensajes. Estos son de... Vale. Vale, enviado a Delta. Terry. Se ha decidido que tu tripulación y tú procederéis a evacuar hacia Delta el día 14. Vamos a 12, dos días después. Ya nos hemos encargado de todo. Y al llegar se os asignará a todos nuevas posiciones. Tendréis que acoplaros al rango asignado, por supuesto. Lo último que necesitamos es más líderes. Con... Kronsted. No sé quién es. Que te jodan con... Joder, que simpáticos. No me voy a ir a ninguna parte. Tú no tienes autoridad para obligarme. Terry. Esto no... Son órdenes mías. Idiota. Yo no soy más que el mensajero. ¿Quieres quedarte? Puedo conseguirte algo de tiempo si quieres quedarte en tu basurero. Pero tu tripulación se marcha mañana. El señor Akers. El de Strasky. Ese es el de Zeta. Sí. Ese sí que lo tengo apuntado. Peter Strasky. Tengo el placer de informarte... O de informarle de que su tripulación ha llegado sana y salva a Zeta. Cuando esté listo para el traslado avíseme y enviaré un vehículo. Buah, han pasado días, eh. Feliz Navidad. Pasó unos meses. Si deseas ser reubicado a Zeta, no dure en pedirlo. Espera, no me cuadra a mí esta fecha. 25 del 12. Del 2103. Esta fecha no me cuadra. ¿Esta fecha está mal o no me cuadra? Aquí falla algo. Lo digo porque recuerdo perfectamente la fecha de cuando nos levantamos de la silla de piloto del principio del juego. ¿Vale? Cuando llegamos aquí a patos. Y era el... 9 del 5 de 2103. ¿Cómo diablos podemos estar ahora en el 25 del 12 del 2103? Creo que se han rayado con la fecha esta, eh. Creo que han puesto mal este dato. Registro de acceso. Acceso local. T-Ackers, T-Ackers, Terry. Ah, Terry Ackers. Hostia. Vale. Terry. Es el... Podríamos decir el jefe de esta zona. Delta. Entonces... Comoreb y Ackers son de Delta. Vale. Apuntado. Para... Partida de ajedrez número 1000. Joder, el jefe de 17 es que se pega el ajedrez, ¿no? No puedo. O sea, el de este módulo. Ackers y el del otro módulo. Son los que están todo el día picándose el ajedrez. A ver qué hay por ahí. Aquí lo que hay es un retrete, eh. Me voy a lavar las manos. ¡Ay no! No tengo agua. Jajaja. Un chiste mal, no lo sé. Es verdad. Se me ha olvidado esto. Envío... Mouthful... Hi Machu... Tal... Componer estructuras... Lambda... Particio Pascal... Proyecto del arc... Del arca a Fi. Tenemos que ir a Fi. Evacuación de Delta a Z. Muy bien. Grupo de estudio. El Comoreb y de Z. ¡Eh! Aquí hay otras fechas. 15 del 1 del 2104. No entiendo. No entiendo. Hombre, así ya me cuadra más. Entonces sí que es válida la fecha de antes. Pero claro. Entonces... ¿Por qué nos ponía nosotros... Lo del 2113? Era el 9 del 5. No, no lo sé. Revisaré el vídeo. A ver si soy yo el que está equivocado. Revisaré el vídeo y ya está. Cepelines. A ver. Cepelines. 0,49. Eco. Error. Solicitar transporte. No se ha podido establecer el enlace. Cepelines. El... Ey, espera. 0,49. 216. Y 840. Sí, sí. Es lo de la antena. Es lo de la antena. A ver. El último que he hecho ha sido este. El 216. Es todo. ¿Qué? Alan. Tírale. 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 Hala. Hala. ¿Alan? Fallo del motor. A ver, espérate. Espérate, espérate. Bueno, espera. Había más cosas que mirar aparte de esto. Espérate, ahora volveré. Antena. Ah, vale. Ahora entiendo. Vale, vale. 2.16, que es con Alan. El 8.40 y el 2.49. Son frecuencias. Ok, vamos a probar con el 8.40. A ver, un radio. Buffet de radio dañado. Estableciendo. Los archivos recuperados. ¿Del 2013? ¿Cómo que del 2013? ¿Hola? Straski? Podemos ver a Zeppelin ahora. Bien. Perdón por la maldita. Sin el sistema de posicionamiento, los Zeppes siguen perdiendo sus ríos. Fulton dijo que pudiste haberlo fijado por tu lado, por rejiguar la antena. Creo que no importa ahora. ¿Hola? ¿Viste? No, solo yo, Goy y Kriar. Creo que es un hombre estúpido. No puede ser. Yo creo que aquí se... A la hora de... De... De traducir el juego. Yo creo que se han rayado y han mezclado cosas porque... ¿Cómo coño puede ser del 2013, tío? Una grabación del 2013. Esto tiene que estar mal. Esto tiene que estar mal. No puede ser. Ya para empezar no puede ser porque... Empieza a ser el juego en el 2015. Así que es imposible que sea esto en el 2013. Cuando se supone que los acontecimientos actuales se desarrollen en el 2103. No puede ser. Aquí... Aquí están mal las fechas, tío. Aquí pasa algo. Aquí creo que le han cagado al... Al traducir el juego. Me parece muy bien. Y lo digo, señor Aker, señor? Ya he cambiado mi mente. Inmigo a llegar a Theta. Terminar a Delta. Bien. ¡Claro! No esperaba de escucharte de ti again. Huelve muy tiempo que excedía. Ya han checked in. Tenemos varios diarios en el Zeppelin, Surveying Lambda en el momento. Solo asegur de que te empieces when they're done. Gracias por la acción. I'll asegur de que ten se felices. Ok. Pero te digo, son las mismas personas del 2013 al 2104, ¿sabes? Su puta madre, casi 100 años. Y aún están aquí dando por culo. No, hombre, no. Esto, se han rayado con las fechas, ¿eh? Se han rayado con las fechas. Es un detalle a tener en cuenta muy negativo, ¿eh? Se han rayado con las fechas. Así lo único que hacen es rayarte. Muy mal. Estas cosas me enfadan. Me mosquean bastante. Me mosquean bastante. A ver, ¿qué hay que hacer? Ah, sí, la antena, ¿no? Era lo de la antena para lo de los Zeppelin. Vamos a probar la 840, ¿era? La 840, la frecuencia 840. ¿Dónde diablos está la antena? A ver si me acuerdo. Ahí estás. Es algo difícil, ¿eh? 840, que era la tecla 2. Vale. 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 ¿Ves? 840, muy bien. Atrás. Zeppelines, 840. Está bien enfocado, ¿sí? Tensidad de señal buena también. Pues nada, vamos a probar la 049. Uy, va. Me he quedado encajao. Me he quedado encajao. Vale. Vale, este es el 049 y es tecla 5. No he saltado. ¿Aquí he entrado? No he saltado. Probablemente para lo mejor. No estoy seguro de que me confío en el tren. No he saltado. Ah, esto es para ir a la lanzadera, el tren. Vale, nada. Vale, vale. Vale, enfocado, ¿vale? Uy, perdón, me he equivocado de tecla. Eh, Zeppelin, 049. Carrea no especificada. Solicita transporte. El entrante. Bien. Bien. ¿Viene por dónde? Es definitivamente el Zepard. ¡Wow! ¡Qué guapo! Bueno. Vamos a hacer una pequeña hipótesis antes de continuar. Por lo que parece, el tal Terry Ackers, el dirigente de Delta, ¿vale? Es el que está extendiendo esto. ¿Por qué? No lo sé. Es el que está extendiendo esto, el... El... ¡Wow! Por lo que parece, se queda en la instalación. Cuando hacen la evacuación de Delta, él se queda. Algo pasa en Delta. Solicita un traslado a Zeta. Le recogen los de Lambda. Que son los que deja aquí infectados. Y extiende el... Virus este, el cáncer, lo que coño sea. Este juego tiene un montón de historia. Tiene contenido, pero para dar y regalar, ¿eh? Madre mía. Es de estos juegos que te hacen pensar, pero por un chorro. Y me gusta. Eso es un detalle muy bueno. Eso me gusta mucho. Se lo han currado. ¡Ah! Calm down. We're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately, Nate. You think you can get a Zathia? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure you can carry us. Uh, why won't it work? Come on. What do you mean? Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Upsalon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips. The tool box over there says it has a stun baton. You can use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. I'll get us the Chunk. And it's just a robot. And it's just... And we're machines. It's like if I take and open the head to my neighbor's head because I want... I don't know, I don't want to. I don't know, I don't want to. Well, it's the same example. ¿Por qué querías ir a VEDA? Puede ser un pecho inteligente y un gran pan, ¿sabes? ¿Te gusta tu trabajo? Pues... ¡Estás despedido! ¡No huyas! ¡No huyas, enano! ¡Ey! ¿Por qué has tirado la pistola? ¡Cogela! ¡Vaya, hombre! ¡Por fin y llevamos un arma! ¡Vaya! ¡Hala! ¡Descansa en paz, amigo! ¿Qué? ¡Tenía que hacerlo! ¡No me mires con esa cara! Se me ha enfadado y se ha ido, ¿eh? Ha dicho, tú, tú eres un cabrón, tú eres malvado Ahora ya está Gracias, Simon. No seas malvado, ¿no? ¡Nos necesitamos ese cabrón! ¡Nos deberíamos estar aquí! ¿Puedes hacer eso? ¿Para un robot así? ¡No me he descontrolado con ellos! ¡No me llaman! ¡Solo, tú, tú, tú! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡Todo es bueno! ¡Ap played! ¡Solo, tú, tú, tú! ¡No! ¡No me llaman! ¡No te fijas! ¡No! ¡No me llaman! No, pero es que es verdad, es como si acabáramos de cometer un asesinato, ¿no? Hemos matado a uno de los nuestros. Es lo que dicen, que este juego te hace plantearte las cosas. Bueno, eso parece el simbolito del periódico de... del Planet, de DC Comics, de Superman. Es una esfera con una especie de... de oligar alrededor. Ha salido una mierda, tío. Uy, 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 uy. Ey, espera, el panel es de montos. A ver, Z, 230 metros. Eh, perdón. 4.000 metros. ¿Qué? 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 Pues mujer, interesa saber cómo piensan las máquinas. Buena instantánea, eh. Zeta. Zeta. Es un juego que te hace... debatirte mucho lo de la moral, la del ser humano. ¿Qué diferencia hay entre un ser humano y una máquina? ¿Qué diferencia hay entre un ser humano y una máquina? Ah. ¡Gracias. CC, ¡Gracias! We'll bring in an anchor's. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by Stratra Shrapnel. You're out-surgent in the number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't wanna burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a threat. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Espera, ¿dónde están la Comorébica y los otros? Esto es todo lo que tenemos. Creo que todavía está en Delta. ¡Emma! No puedo hacerlo de mi propia. Pregunta al otro lado. ¡Straske, listo o no! ¡Vamos a entrar! Vale, nos vemos pronto. Álvaro y es de Zeta. Joder, me estoy quedando ya sin hoja. Tengo que coger otra hoja. Vale. ¿Y ahora qué? Izquierda o derecha. Esa es la cuestión. Izquierda parece un hangar. Veando que esto es como de un ferrocarril. Coño. Qué susto. Vamos a ver qué hay aquí por la derecha. Se ve que es por la izquierda, pero bueno. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. a ver ahí, parece una puerta ah, esto es del metro tira pa'lante tira pa'lante tira pa'lante tira pa'lante tira pa'lante ¿Qué es lo que debería parecer? Me esperaba algo diferente. ¿Dónde está todo el mundo? No soy el único que se escaneó. ¿Marc? ¿Hola? Es diferente, pero... Vale, ya estoy. Bueno, espera, estoy... Tengo el micro un poco alejado. Espérate. El tipo de Esther... Vamos a ver. Bueno, al final los voy a tener que catalogar todos por zonas. En diferentes hojas. Vamos a ver. De Z tenemos... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Robin? Robin no sé qué, ¿no? Esta es de Z. Mantenimiento. Luego de Z tenemos... A Emma... Álvaro. Álvaro. También de Z. ¿Qué más teníamos? Teníamos otro de Z. ¿Dónde estabas? Que no te veo. Starsky. Vale, Starsky. No puedo decir si esto es todo. También de Z. Que ese... Lo estamos escuchando desde el principio del juego. Vale. A ver... Dejo esto aquí, pongo esto aquí... Vamos a ver, Robin, que me cuentas. Me escuché. 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 ¿Cómo funciona? ¿Dónde te llevó a ver en la arc? Wow. No, definitivamente no es de Theta. Me imagina. ¿Omicron? No sé si Catherine pudiera escalar a ustedes. Estás feliz. Hay mucha conversación sobre esto en Theta. La idea es... Cuando estás activado en la arc, hay básicamente dos de ustedes, ¿verdad? Un humano, un humano viviendo en la arc. No quieres que tu copia sobrevivir a ti. Tú 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 mismo quieres sobrevivir en la arc. Si el humano muere antes que el scan sea iniciado, o después, tú 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 mismo vivirás en la arc. Increíble, ¿verdad? Comprendo. ¿Catherine te colocó esto? ¿Colid a ti? ¿Colid a ti? ¿Catherine Chun? No. ¡No! ¡No creo que lo entiendes! Ella solo hizo los scans y los colocó en la arc. Espero que la encuentre pronto, así que puedo despedirme. Siempre se ha causado problemas con Stramire cuando alguien se ha matado. Creo que ella está bien con eso. ¿Dónde está todo? Pensaba que hubiera como 40 o 50 personas aquí. ¿Qué? No lo sé. Eh... Te dejaré saber si veo... Robin... No estoy seguro de cómo decirlo. ¿Qué? Esto... Esto es... ¿Sí? Es increíble, ¿verdad? Quiero decir, el arc. Se han salvado entre comillas, eh. Se han salvado entre comillas, eh. Se han salvado entre comillas. ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! Voy ahora. Déjame saber si encuentras a alguien más. ¿Estás bien? Creo que sí. Me siento bien. Me siento bien. Bueno, pues... Pues sí. Es más o menos... Bueno, más o menos. Ahí está ya bastante claro. Lo que han hecho ha sido escanear... Es lo que... Es una de las hipótesis que tengo desde el capítulo 3, creo. O desde el 2. No sé ahora mismo exactamente en qué momento la planteé. Pero sí, por lo visto han escaneado a todos los seres humanos de la estación de patos. Y los han introducido en el arca. ¿Vale? Entonces lo que van a hacer es eso. Bueno, se suponía que tendrían que enviar el arca al espacio con la mente de todos los seres humanos, entre comillas. ¿Vale? Para perpetuar la especie humana en el espacio. Que ahí es... Es eso. Me viene a la cabeza... Pues... Es que claro, es que... Tengo muchas dudas. Es que sigo aún con las tres hipótesis. Una, que es un sueño. Que nos meten en la máquina y nos dormimos. Es todo un sueño. Dos, que nos hacen la copia digital. Nos meten en el servidor y esto es algo que se está produciendo dentro del servidor. Es como una realidad virtual. ¿Vale? O tres. Que no sé cómo coño. Hemos acabado aquí en el futuro. Ha habido un holocausto. La especie humana se ha extinguido. Solamente quedan máquinas con IA de seres humanos que han sido previamente escaneados. Y está todo el rollo del arca, etcétera, etcétera. Aún hay muchas dudas. ... Atascado. ¿Ya la he metido? Tengo poco espacio donde tengo el ratón y en ocasiones me cuesta interactuar con los objetos Qué puerta más acorazada, madre mía Aquí si entras es porque te dejan Pues por fuera no hay nada más, así que... Me sirve un pimiento, tengo la linterna puesta y todo, no veo nada Vale, abre puertas Ah vale, estamos desahogando Vale Uy 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 laguetazo Está cargando algo A ver, espérate, está metiéndome laguetazos Sí, 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 me está metiendo laguetazos. Vale, ya va fluido, a ver. Sí, ya va fluido. Esto es una de las cosas que no me gustan del juego. Puntos de carga muy malos, caídas de FPS importantes. Vale, esa ventana se puede romper, por lo cual aquí me puedo colar. Vamos a ver. Aquí nada. Nada. Vale, no puedo hacer nada. Vamos a abrir una brecha en el cristal y nos colamos. Si no se viene entera que estábamos aquí, ya lo sabe. Vale, espérate, quiero que te llegue primero. Anda, mira dónde está el patos. Está en medio del Atlántico, tío. Mira, no estamos muy lejos de las Islas Canarias. Claro, las atmósferas es el único que aguanta las atmósferas. Ya, no sé si, mira. Tengo un poco de agua, ya lo aprovechamos. No sé si, mira, la ventana es bastante mejor. No sé si es un asito. ¿Qué es para el árbol? ¿Es algo como un filmo o una visualidad? No, de no. Lo que es como la vida real. Pero es algo mejor. Bíblica el calor. Espíritas, lleno líquido, Vida y el calor. ¿Pero de la árbol simplemente recol و�도 que es el mundo real? No tienes que fingirme, es perfectamente imersivo. Y solo puede sostenerse? Sí, conectado a un pro, fueledado por panel solar, puede sobrevivir por miles de años. Es increíble. Pensando sobre la Tierra siendo lo que es, y nosotros tratando para salvar las finales de la humanidad... Es... Es... Horólico. No, al menos se siente bien. Aquí vamos. Aquí vamos. El Dunbat. Oh, damn. No es tan bueno para ser verdad. ¿Qué pasa? Es... 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 Quarantinado. Espera. Necesitamos un sitio de seguridad. ¿Qué pasa? Es que no nos escribimos nada. Tal vez hay alguien que nos dice lo que es. Claro. Vamos a ir con eso. Voy a cerrar las otras puertas para que puedas explorar la estación. Necesito un código para desbloquear la cuarentena y así poder usar el Dunbat. Hablamos. Vale. Eh... Pues llevo ya una hora. Voy a hacer un parón de cinco minutos. Vale. Vamos a guardar aquí. Así damos por finiquitado este capítulo. Vale. Descansamos cinco minutitos y seguimos con el siguiente. De todas maneras, todos los que estéis viendo este vídeo han diferido. Vale. Lo digo por la gente de Youtube. Ya sabéis. Si os está gustando el vídeo, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos. Y los que estamos aquí en el streaming. Nada. Esperad cinco minutitos. Que continuamos. Un cafetito, al baño y seguimos con Soma. Que aún queda un buen rato. ¿O hay un poco de invitación en el pieza? Un saludo. No, no. Si me lo quiero. Dos. 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 Dos.